Vamos con la primerita nomás Como adornando el suelo entre pulgores de estrella Perfume en medio de los montes, una florcita tan bella Se ve el campo pintado con florcitas de retama Campanitas que yucisa sin la bella verdolaga A los machos del campo le llegan siempre presentes De mano de sus alumnos que llevan flores silvestres Nacintes como todas de la noche a la mañana Son la más bella y flagante, rocita de retomar Perfume en el aire en una tarde cualquiera Y vuelo de colombinas, anuncia la primavera Mirando desde mi patio en esa siesta soleada Contemplo el techo del rancho cubierto de verdolaga Mariposa en bandada como mato florecido Reposan sobre los pastos en un suelo amanecido Nacintes como todas de la noche a la mañana Son la más bella y flagante, rocita de retomar Mariposa en bandada como mato florecido de verdolaga Gracias.